¡Suscríbete! Hipocresía, recompensada con mucha confianza Cabeza abajo, todos los días y con el tiempo va empeorando Idiotizado, hipnotizado, siempre al servicio de tu gran corporación Y bien peinado, re bien bañado, pintando tus colores en mi corazón Y a mí me dejo soñar, mis ojos son de alguien más, muriéndome por un suelo sensual Y a mí puedo respirar, con tanta exclusividad, y al final me siento tan vacío Aquí estoy, comprando cosas que ni necesito Malditos zombies, sos una vitrina, sos una aplicación nada más Sí, ser lo que soy, por ser algo más, por tratar de ser lo que todos quieren Superficial, creyendo hombre especial, por todo lo que tengo, lo que puedo comprar Lo que puedo comprar No soy un producto No soy un producto No soy tu recurso Nada que puedo comprar Nada que puedas 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 comprar Nada que pueda comprar